Debido al aumento de casos por violencia interfamiliar en el municipio de Quibdó, producto del confinamiento por COVID-19, la Coordinación de Juventudes Municipal, en asocio con la Red Juvenil de Mujeres Chocuanas, realiza conferencia virtual sobre masculinidades con el objetivo de orientar a las parejas chocuanas y evitar que la violencia interfamiliar los siga afectando. Queremos manifestar que por iniciativa de la Coordinación de Juventud del municipio de Quibdó, en cabeza de Hernando Cosio y la Red Juvenil de Mujeres Chocuanas, queremos manifestar que en este municipio se vienen presentando altos índices de violencia intrafamiliar. Esta violencia podemos decir que se presenta por parte de hombres contra mujeres, pero también vemos que hay violencia de mujeres contra hombres. Es importante también aclarar que ustedes han visto en las noticias cómo hombres han maltratado fuertemente a mujeres, no únicamente físicamente, sino psicológicamente, económicamente y de otras clases de violencia. También hemos visto cómo en los últimos meses aquí en el municipio de Quibdó, muchos jóvenes, mujeres y hombres se han suicidado. Otros, hemos visto otros jóvenes que han sido asesinados y mujeres que hemos visto que las han encontrado muertas en lugares, digamos, periféricos de aquí, del municipio de Quibdó. Viendo toda esta situación, nosotros hemos decidido hacer una reflexión por qué se está presentando esta violencia intrafamiliar o esta violencia de hombres contra mujeres y de mujeres contra hombres y qué podemos hacer nosotros para mejorar toda esta situación. De allí nace una iniciativa maravillosa para el municipio de Quibdó que es la realización de una conferencia sobre masculinidades. El líder comunitario, Yesimar Álvarez, explica a CNC Noticias que desde hace mucho tiempo se tiene una construcción sobre el hombre y que sus comportamientos en la sociedad que han llevado y permitido que este tipo de violencia se presente, por lo cual buscan realizar constantes acciones que incentiven un cambio en el actuar e invitan a toda la comunidad a participar de esta importante conferencia virtual que ayudará a guiar a las personas y así evitar que los casos de violencia intrafamiliar aumenten. Nosotros como hombres, cuando nacemos, desde pequeños a los hombres nos dicen que los hombres no podemos lavar platos, que los hombres no podemos cocinar. Cuando nos caemos, nuestra madre o padre nos dice, levántese que usted no es una niña. Nos prohíben usar camisas rosadas, nos prohíben sentarnos con las piernas cruzadas y algo muy importante, al hombre, al hombre quidoseño y chocuano que le prohíbe expresar sus sentimientos. Es decir, inclusive un hombre chocuano o quidoseño no puede ni llorar porque dicen, no, este ya es una mujer. Esa construcción del hombre también nos han enseñado que el hombre debe ser un hombre maltratador. Nos enseñan que el hombre es el que debe dominar a la mujer y siempre vemos que al hombre lo tienen por encima de la mujer. Entonces nosotros venimos haciendo unas reflexiones importantes donde invitamos a todos los hombres de Quiddo y el Chocó a resignificar esa masculinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que miremos cómo nosotros los hombres podemos ir transformándonos, ir cambiando esas actitudes, entender y comprender que a nosotros porque lavemos un plato en la casa no es que estemos ayudando a nuestra madre, a nuestra esposa sino que es un deber compartido entre hombres y mujeres. Un hombre puede lavar plato, un hombre puede usar una camisa rosada, un hombre puede sentarse con la pierna cruzada y eso no se le quita el hecho de ser hombre. Un hombre puede expresar su sentimiento, es decir, si un hombre tiene un dolor sentimental o algo que lo haga sufrir, un hombre puede llorar tranquilamente y puede expresar su sentimiento. Y lo más importante es saber que en los hogares y en las familias debe haber ese diálogo permanente entre hombres y mujeres. Un hombre no puede maltratar ni físicamente a una mujer, psicológicamente a una mujer, económicamente a una mujer. Si ustedes como comunidad quieren seguir conociendo más esta temática de las masculinidades transformadoras, les queremos hacer una invitación especial a través de la coordinación de juventud que diría el doctor Hernando Cosio para que el próximo martes a las 3 de la tarde estaremos realizando una conferencia a través de la plataforma Zoom. Es decir, ustedes me pueden llamar, me pueden escribir al WhatsApp y para que hagan la respectiva inscripción y puedan participar de esta maravillosa conferencia, mi teléfono es 320-694-2520. Lo repito, 320-694-2520, anótelo, escríbame al WhatsApp y yo lo hago en la inscripción y el día martes en las horas de la mañana yo le envío el link de la plataforma Zoom. ...tiene sobre el comportamiento del hombre en sociedad y poder detener el incremento de casos de violencia intrafamiliar en la ciudad de Quibdó.